Coloreando por Santurban Estos son los jurados de Coloreando por Santurban. Jesús Fidel Vega Orozco, artista plástico mexicano, pintor, muralista, con una formación artística de más de 40 años y 25 años de trayectoria pictórica con pintura de caballete y pintura mural. Desde México, ha sido para mí un gran honor haber participado en este importante evento. Mi reconocimiento y agradecimiento a este gran equipo, preocupado por la sustentabilidad natural. Hoy en día realmente el planeta nos necesita, y estas acciones loables son de gran necesidad. Como también me es grato el haber tenido una importante respuesta a esta hermosa convocatoria. Como también mi profundo reconocimiento a cada uno de los niños y las niñas que participaron Enhorabuena a todos y hasta pronto.